Pues para el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, para la empresa pública Ecuador Estratégico, es un orgullo dar inicio a este evento que sin duda acerca el desarrollo integral y el buen vivir a la provincia de Azuay. La más importante de ellas, la Unidad Educativa del Milenio, llega a Victoria del Portete para transformar el modelo educativo de la provincia de Azuay. Sí, es especial, porque ustedes constituyen un selecto grupo de niñas, niños y jóvenes que se verán beneficiados al recibir una educación de calidad con calidez. Una Unidad Educativa del Milenio es ese jardín, escuela y colegio grande, con aulas equipadas, con mobiliario nuevo, con juegos exteriores. Una Unidad Educativa que va a contar con laboratorios de ciencias naturales, de química, con biblioteca, con un comedor general para que los niños, los adolescentes, los maestros puedan compartir también el retigerio. Este colegio grande que va a ser su casa y que va a tener espacios para que puedan disfrutar practicando los deportes, recuperando el folclor, la tradición. Tendrán también las baterías sanitarias apropiadas, aquellas que anhelamos que existan en todas las escuelas del país. En esta obra, que va a ser una obra física, es una obra integral, porque no únicamente será tener una bella escuela en este sector, sino que además de eso hay toda una propuesta pedagógica para desarrollar una propuesta que dé respuesta a las necesidades que existen en este sector. Es necesario también que sepan que mientras se construye esta institución, ninguna escuela se va a cerrar. Son parte de los beneficios que llegarán en un plazo de ocho meses. No se dejen llevar compañeros, compañeras, por esos rumores. Ya no les tenemos miedo hasta gente mentirosa, difamadora, que genera rumores. Hoy sí, pues han generado que la escuela del milenio que se construirá acá, se dará automáticamente a todas las escuelas aledañas del sector. Mentira, compañeros. Eso no lo vamos a hacer, no lo vamos a permitir. Vamos en primera instancia a realizar la firma del contrato para la construcción de la unidad educativa del milenio Victoria del Portete, cuya inversión es de más de cinco millones de dólares. Bien, vamos ahora a firmar la suscripción del contrato del centro de salud tipo B para la parroquia Chaucha del Cantón Cuenca. La inversión acá es de seiscientos mil dólares. Ahora vamos a hacer la firma del acta de entrega y recepción del equipamiento informático para 30 centros de salud en la provincia de Azuay. La entrega la realiza el abogado Ciro Morán y la recepción lo hace la economista Jacinta Sea, coordinadora zonal de desarrollo social. Es momento también de firmar el acta de entrega y recepción de las adecuaciones y equipamiento informático de 21 centros educativos en la provincia de Azuay. Para eso se ha creado Ecuador estratégico, para que en primer lugar los recursos de los proyectos estratégicos, petroleros, mineros, hidroeléctricas, etc., se desarrollen de forma integral. Las demás obras que estamos desarrollando, que en suma llegan a una inversión cercana a los 27 millones de dólares, van encaminados a un tema de desarrollo integral. La luna por el oriente alumbra el amanecer.